Buenas tardes amigos de Andina Aruro, nos encontramos con el arquero Roberto Rivas y voy a realizar unas cuantas preguntas. Ya que se autorizó la continuidad de la liga, ¿se encuentran en buenas condiciones para jugar? Bueno, sabemos que no estamos todavía muy bien preparados porque recién hemos empezado a entrenar grupalmente y creo que eso nos va a pasar factura, pero de todos modos creo que ha habido una responsabilidad importante de cada uno de mis compañeros en el cuidado, en los entrenamientos individuales y creo que lleva el momento en el partido, creo que se va a ver la diferencia, de todos modos nosotros estamos listos para jugar, estamos listos para ponerle el pecho a las balas a lo que venga y bueno, veamos qué pasa más adelante. ¿La alcaldía les otorgó un bus y los medios logísticos para poder jugar el sábado en Cochabamba? ¿Ustedes lo aceptarán? Bueno, nosotros creo que en el tema político que está pasando, en el tema de intereses sabemos que hay dos bandos, la verdad nosotros estamos en el medio, no sabemos qué va a pasar con nosotros, no sabemos si vamos a llegar a un acuerdo, no sabemos qué va a pasar con el Tribunal de Honor, hoy día tenemos una reunión con el presidente de la federación que es Fernando Costas y bueno, nosotros estamos también a la espera de poder tener alguna noticia para ver qué vamos a hacer como plantel, de todos modos nosotros, si se nos convoca para el partido que se viene este fin de semana contra Palmaflor, nosotros todo el plantel estamos listos, estamos listos para ir, pero siempre y cuando lleguemos a un buen acuerdo en el tema de la dirigencia, no sabemos qué va a pasar, estamos también a la espera de eso. Eso es todo, muchas gracias.